... Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece SobreRueb. Bueno, pues continuamos. Mañana Geray Borbusano presenta también sus proyectos de la temporada 2016 en el Huachiche, donde vivís. Será a partir de las 7 y media de la tarde, Geray Borbusano presenta ese proyecto en donde vivís, en Geneto, la parte de atrás de lo que es el centro comercial del campo en La Laguna. Nos vamos a Ico de los Vinos, se hizo una gran fiesta del motor en el pasado fin de semana, también hubo un homenaje importante, lo veremos luego, pero primero vamos a ver la fiesta del motor de Ico de los Vinos. Ico de los Vinos Bueno, pues fiesta del motor en Ico de los Vinos con M.M. Racing, el amigo Víctor que sacó prácticamente la tienda a toda la calle, hizo una gran fiesta, concentración de vehículos de comprensión clásicos y demás, pero también hubo un momento importante en esa fiesta del motor de Ico de los Vinos, era el recordar a una persona que más que mucho nos dijo adiós, un gran piloto, una gran persona y era el amigo Eduardo. Emotivo homenaje al que se ha llevado a cabo en el municipio de Ico de los Vinos, al recientemente fallecido Eduardo Méndez, un acto que contó con numeroso público y con la presencia de las autoridades del municipio. Bueno, nos hemos querido sumar al homenaje que M.M. Racing ha querido hacer a Eduardo, a la familia, bueno, es una situación desgraciada la que sucedió con Eduardo, pero bueno, el nombre de Eduardo va a estar ahí, su gente, su gente, la afición Ico de los Vinos, pues quiere que su nombre pues continúe y todos nos vamos a intentar encargar de eso, ¿no? Yo anunciaba en su día cuando la entrega de trofeos en la subida de la huancha que Ico iba a estar próximamente en otras ediciones de otras pruebas y lo cierto es que aquí en la próxima edición del Norte, pues estaremos presentes y la ciudad del Drago y Eduardo estarán presentes en esa prueba, o sea que, bueno, es el homenaje en cierto modo sobrevenido. Nadie pensó en esta situación de Eduardo, pero bueno, que sirva también de homenaje de Ico de los Vinos a Eduardo. El acto fue organizado por Víctor Manuel, gerente de M.M. Racing, quien hizo entrega de una placa conmemorativa a la familia de Eduardo Méndez. Hoy estamos aquí en Ico de los Vinos para hacerle un homenaje a un gran piloto, Eduardo Méndez, que es un piloto canario que ha corrido y es conocido de nosotros y hemos aportado nuestro granito de arena para hacerle el homenaje y aquí estamos para lo que haga falta para esos pilotos, para acompañarles en todas las temporadas. Importante vacío que deja este joven piloto entre sus familiares, los cuales agradecen el apoyo prestado por el Mundo del Motor en Canarias. Gracias al Mundo del Motor todo por lo bien que se han portado conmigo, por lo acompañada que estaba en los momentos más difíciles de mi vida. Dale gracias a todos, a todos, a todos. Vale, yo no tengo palabras para agradecerlos. Y gracias y por esto hoy igual. Sí, demasiada gente que ni esperaba, igual que en la misa también. Gracias a Benito y a todos los que no me sé los nombres, dale las gracias. Para el próximo Rally Orbecame Norte también está previsto un reconocimiento a Eduardo Méndez, acto que tendrá lugar en la salida del Rally en la Villa de la Hortava. Bueno, pues con la fiesta del motor de Big Racing, el Nico de los Vinos, pues el homenaje a Eduardo. Yo, desgraciadamente, no me gustan los homenajes después que uno... Y me van a hacer una a mí que me la hagan que esté vivo y se olvidó que esté muerto. Pero bueno, que bueno, las cosas son como son y... La verdad que ver a la madre también, dando las gracias. A toda la familia, al alcalde implicado también. La verdad que fue bastante emotivo ese sí. Emotivo, efectivamente. Eduardo, desde el cielo, este programa también va para ti, por supuesto. Vamos a seguir en el Nico de los Vinos porque también el amigo Migue presentaba su proyecto para la temporada 2016. Y en esta gran fiesta, pues bueno, se aprovechó, se hicieron varias cosas. Yo creo que importante sobre todo porque fue un día de motor en Nico de los Vinos, en el norte de Tenerife. Gran fiesta del motor en la calle San Sebastián de Nico de los Vinos. Tuning, coches clásicos y vehículos de competición. Conformaron una estampa digna para los amantes del motor. Un evento organizado por MMRacing, donde los asistentes pudieron ver una exposición de productos comercializados por esta empresa. Además, pudimos conocer el equipo oficial de MMRacing. Buenas, estamos aquí en Nico para hacer la presentación del equipo MMRacing en la competición. Vamos a estrenar montura este año. Es un coche que hemos aportado por él. Queremos desearle en la nueva temporada al equipo de Miguel. Que tengan suerte y que estamos aquí para apoyarle. Miguel Ángel León, propietario del Citroën AX1600 GTI. Nos desvela sus nuevos colores y el programa deportivo para esta temporada. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Miguel Ángel León y soy el piloto de MS Competición. El año pasado hicimos dos pruebas de montaña. Tanto fue Tamano y La Huancha para probar esta montura. Y este año vamos a hacer la MMRC. 600, quisimos meternos en ella para tomarnos un poquito más en serio. La idea de este año es hacer todas las pruebas de la copa. Y nada, intentar estar lo más arriba posible. Agradecer a todos mis patrocinadores hacer posible esto. Trenaremos esta montura con los nuevos colores en el Orbecame Norte. Y estamos en el grupo 2 porque nuestro coche es un coche de cilindrada no muy alta. Bueno, pues comenzó también la cuenta atrás para el amigo Miguel con los nuevos colores para la temporada 2016, ahí en esa fiesta de Icon de los Vinos. Vamos a irnos a otra presentación. Se celebraba en el sur de la isla de Tenerife, en el Cian Park. Es la de Marco Lorenzo y uno que retorna nuevamente a las carreras de copiloto, que es Quintero. Mario Quintero. Mario Quintero, precisamente, que se vuelve a subir con Marco en el baquet del lado derecho. Se presentó en el Cian Park, precisamente, esta presentación la pasada semana. Las instalaciones del parque acuático Cian Park en el municipio de Adegé acogió la presentación del equipo ML Racing, formado por Marco Lorenzo y Mario Quintero. Este año 2016 comenzamos una nueva temporada en la que teníamos dos opciones y hacer los dos rallies importantes de Canarias, que era el corte inglés o el Villadeje, como Grupo N, o tirar el coche completamente al suelo para revisarlo todo y hacerlo en E-Plus y luchar por cotas más altas durante el año. Al final nos decantamos por la segunda opción. Empezaremos el próximo fin de semana el Rally Orbecame Norte, donde esperemos que todo nos vaya bien. Y de ahí en adelante seguiremos con el Autonómico y el resto de rallies de Tenerife. Espero tener suerte, que no haya ningún problema, que podamos disfrutar de todos los rallies de principio a fin. Y nada, y pasarlo bien los fines de semana de carrera. Sí, hay algunos patrocinadores nuevos que se han incorporado y algunos que tienen más presencia que otros, que otros años. Y muy contento y me he agradecido a todos ellos, sobre todo el Cian Park, por facilitarnos estos maravillosos pasos para hacer la presentación, por el apoyo que nos han dado desde tantos años en adelante. Y al resto de patrocinadores también, porque nos demuestran que en épocas complicadas también son capaces de estar ahí con nosotros. Bueno, tuvimos problemas con FIT a última hora por temas laborales. La verdad es que ya estaba todo encaminado, pero la primera persona que se vino a la cárcel fue Mario. No lo dudé, lo llamé a las diez y media de la noche un día, que digo, me mata o sale bien. Al final salió bien. La verdad es que los reconocimientos han ido muy bien también. Y muy contento, esperemos hacer un gran papel en el Rally Norte y empezar a rodar ya con el coche. Muy contento, la verdad que después de casi dos años parados y si te digo la verdad, hasta un poco olvidado, pues cuando me llamó Marco no me lo pensé. Lo pensé muy poquito y con muchas ganas, muchas ganas, porque Marco ha sido compañero y es un amigo de muchos años y sé que estoy con un gran piloto, piloto campeón de Canarias, no te voy a decir ahora, todos lo sabemos. Y segunda parte porque me apetecía correr en este plan, en un coche que me gusta mucho, que tengo muchos recuerdos en él, con un equipo también, como a mí me gusta, un equipo de amigos y de compañeros que lo hacen todo porque le gusta este deporte. Y como te decía, pues con Marco, que desde hace años casi corrimos juntos y mira, ahora se ha dado la oportunidad y con muchas ganas, con muchas ganas de hacerlo bien, de preparar las cosas bien y de divertirnos y seguro que con eso saldrá todo como queremos. El equipo ML Racing estuvo acompañado por su principal patrocinador, así como por el presidente de la escudería, Villa Dadejé Poli Delgado. Marco y Loro Pazque, después Sian Pazque, llevamos años patrocinando y acompañando el éxito de Marco como piloto en las diferentes categorías por las cuales ha pasado. Y así que seguimos con mucha ilusión y optimismo viendo lo que es el resultado cada año alcanzado por Marco, los tiempos que cuentan por sí mismo y esperando que siga con buenos frenos y buen motor adelante y por nuestra pasta, por todo el mundo animal, la naturaleza, los ropajes y en paz, le deseamos a los dos lo mejor para este año 2016. En primer lugar, bueno, pues felicitar a Marco Lorenzo por este fenomenal proyecto para esta temporada 2016. Para nosotros es tristeza y alegría, tristeza en el aspecto de que no lo pudimos tener con nosotros en el rally Villa Dadejé, y mira que luchamos para que así fuera. El año pasado disfrutamos de él teniéndolo en el coche cero y cada año cambiamos un piloto, pero este año quisimos de todas maneras que participara y al final, bueno, pues no pudo ser porque estaba trabajando en este fenomenal proyecto. Desearle toda la suerte, por el otro lado alegría, indudablemente por eso, porque va a ser un proyecto muy bonito en toda esta temporada 2016, le acompañaremos donde podamos estar para que se sienta arropado por su club y por sus patrocinadores. Bueno, felicitar a Marco Lorenzo y también a Quintero, por supuesto, a Mario Quintero, a Mario por el retorno nuevamente al autoblismo, subirse otra vez en el baquete del lado derecho después de dos años y medio casi parado, pues lo que se refiere a la competición y volver nuevamente, así que los felicitamos, por supuesto, y a todo el equipo de Marco Lorenzo. Y que aunque el proyecto, como bien decía Marco, es el autonómico de Canarias, estará presente este sábado en el rally Orbecame Norte con este Evo que está evolucionado, cuidado, que puede ser uno de los pilotos que puede optar a la victoria de Marco Lorenzo con este nuevo Evo Nuevo y lo veremos también en Granadilla y en el Raiplinda luego. Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada 2016, por supuesto, a Marco y a Mario en este nuevo proyecto. Nos vamos a escuchar también las palabras de Víctor Delgado. Víctor Delgado ha sido un poco severo referente a lo que se habla, se comenta con los GT, los GN Plus, bueno, que ha hecho una comparación también importante el piloto del Team Machado. Bueno, ahora mismo estamos haciendo un parón obligado porque, bueno, estamos trabajando en búsqueda de recursos para cerrar el resto de la temporada. Nos gustaría antes del verano poder poner en marcha de nuevo nuestro Evo y probar algunas mejoras y que hemos podido adquirir y, bueno, pues sin tirar la toalla en el Campeonato de España que dado que los dos buenos resultados obtenidos tanto en el Rally de Canarias como en ADG nos ponían primeros líderes provisionales de la categoría R2 y, bueno, ahora se nos ha escapado Córdoba que era el más seguidito, también el cierre de inscripción de Ferrol, por lo tanto se nos escapan dos rallies del Campeonato de España y casi a punto de tirar la toalla, pero bueno, seguimos intentándolo y trabajando con cualquier puerta que se abra un poco, las instituciones y demás, esperando una respuesta y ver si no llega tarde para poder reengancharnos en el campeonato y si es tarde, pues bueno, intentar trabajar de cara al futuro que siempre es interesante. O sea, a mí personalmente creo que de cara al espectáculo creo que hubiésemos ganado todos porque evidentemente aquí en Canarias pues el campeonato lo gana Enrique Cruz porque, bueno, tiene el coche imbatible, tiene un buen equipo, él es un gran piloto y pues nadie más puede hacer mucho. Autolaca tiene el potencial con sus pilotos también de hacerle frente, pero bueno, también no siguen el campeonato y cuando lo siguen, pues bueno, por alguna avería o algún problema tampoco han tenido la suerte de poder hacer frente. Por lo tanto, creo que a nivel absoluto el Campeonato de Canarias, el autonómico, está descafinado en ese sentido. Creo que haber limitado los porches en Canarias hubiese sido un acierto de cara al espectáculo y a nosotros en este caso también nos beneficiaría porque seguiríamos sin poder ganarle pero por lo menos habría más lucha y habría más posibilidades de espectáculo y ya que estamos en la misma categoría por lo menos poder luchar de tú a tú con respecto a un Porsche con nuestro Mixuici. A nivel nacional, sí tengo que destacar que a lo mejor la limitación ha sido excesiva a los Porsche y poco que destacar en cuanto al R4 más que la fiabilidad. El coche a nivel potencial creo que no ha ganado nada sí de fiabilidad y eso les está permitiendo junto con el gran trabajo de García que está corriendo sin cometer errores y está haciéndolo muy bien pues estar liderando el Campeonato ahora mismo. Sí es verdad que los R5 tampoco han tenido un muy buen papel por lo tanto a nivel nacional está todo un poco en la incertidumbre. Si es mucho el lastre que le han dado a los porches si los R5 tampoco han terminado porque Iván Árez ha estado un poco ahí pero al final ha tenido problemas y se ha descolgado un poco en los dos primeros rallies. Yo pienso que bueno como hablaba con los técnicos de la Española eso se ha estudiado con ingenieros con gente profesional para intentar hacer un campeonato igualado y han aceptado hacer esas restricciones en los porches en los ETs en el porche concretamente para buscar más espectáculo que un poco es lo que yo digo que estaría muy bien aquí en Canarias también a lo mejor ha sido mucho pues no lo sé pero bueno tendrán la potesta también como los han limitado limitarlos menos y que vuelvan a estar un poco en la lucha pero sí es verdad que al limitar los porches se han dado a ser parecidos los porches al Camarote de España pero han aparecido dos R5 por lo tanto yo creo que en ese caso pues que se abra la puerta que las marcas puedan invertir para tener un coche ganador es interesante también a lo mejor aquí en Canarias si con un R5 fueras capaz de ganarle a un porche o de luchar por lo menos por ganar a lo mejor algún concesionario en Canarias también se animaba a traer algún R5 bueno es la opinión de un piloto veterano prácticamente no ha tenido pelos en la lengua lo que él opina de referente a lo que se ha hecho por parte de la Federación Española de Autonismo de limitar los porches dentro del Campeonato Nacional también se ha unido la Federación Gallega también ha limitado también los porches Canarias no Canarias tenemos este año por lo menos no va a ocurrir el próximo año lo sabemos pero Víctor Delgado opina de que bueno quizás ha sido brutal lo que se ha limitado pero que si está bien el limitarlo para tener comparativas con los Mitsubishi y otros coches dentro del Campeonato yo creo que tampoco va mal encaminado pero bueno es la opinión de Víctor Delgado está claro el eterno debate lo que las palabras de Víctor se puede decir más alto o más fuerte pero más claro imposible lo cierto es que yo creo que Cecilo un poco lo que se ha venido comentando yo creo que de alguna u otra forma hay una idea buena para no intentar tampoco estar siempre cortando la potencia de los vehículos que lo hemos comentado y creo que es una idea que también se ha comentado muchas veces en las últimas semanas que es el próximo año en el Campeonato de Canarias de alguna u otra forma para aquellos pilotos que van ganando rally lastrarlos con peso no lastrar la mecánica sino lastrarlos con peso como sucedió en el Campeonato de España ¿te acuerdas? hace unas temporadas vas ganando rally te meto unos kilitos y así se va un poco de alguna u otra forma equilibrando y no vas en este caso en contra de la evolución y la mecánica de los vehículos no hay idea bueno también eso tiene su favoritismo también aparte de alguno porque bueno en el Campeonato de España ya lo que ha comentado Álvaro de irlo poniendo con peso también buscarán los equipos ir al peso donde más le hace falta el coche para la atracción para todo así que algunos beneficios me está claro que evidentemente hay que buscar un punto de encuentro porque por un lado está claro que no puedes estar el tema de la mecánica no los porches pues metiéndoles esa reducción a la brilla y tal y demás por otro lado Víctor también tiene razón al final entonces hay que buscar un equilibrio hay que buscar un punto de encuentro que hay que mejorar el reglamento pero está claro que ojo yo pienso que el próximo año en el Campeonato de Canarias puede haber sorpresa en ese aspecto está claro que no puede ganar un rally un porche con tres minutos de ventaja efectivamente lo acabas de resumir perfectamente está clarísimo bueno Álvaro nos vamos al rally al rally norte porque este fin de semana pues arranca la prueba norteña arranca con entre 90 y 95 participantes no han salido a la lista en crédito oficial pero son entre 90 y 95 participantes Eduardo Domínguez con el R5 el Ford también están los porches de Javier Afonso Laura Casillas Laura Casillas Javier Afonso en Suiza hay unos 10 por lo menos el de Marcos Renzo que hemos visto el de Moisés Rodríguez que lo estrena el de Roberto González Berti Felipe Grito bueno yo creo que va a un abanico importante yo creo que va a estar muy bien estamos hablando de la emoción yo creo que en este rally va a haber emoción si va a haber emoción yo creo que si bueno la URIEN está ahí la verdad que tiene pero bueno Eduardo Domínguez también lo comentaba ahora no tenemos que olvidar que hizo buen rally a Deje efectivamente yo creo yo creo que va a ser un rally emocionante vamos a ver que lo que ocurre entre 90 y 95 participantes como decimos esto va a estar la copa 1600 auto Nicolás Mesa también va a estar la de Parchi y Ruedas también el trofeo Parchi y Ruedas Jancu también estará presente en la copa Corsa también igualmente en este rally norteño que se va a celebrar este fin de semana vamos con los tramos crometrados Álvaro Díaz porque son hay novedades importantes novedades en uno de los tramos que hace algunos años ya no se hace que se llama se denomina más Ciudad del Drago y la participación del municipio de la Victoria de Centejo primer tramo crometrado el tramo del tanque lo ven ustedes ahí próximo sábado primera pasada 9 de la mañana segunda pasada a las 12 y 35 la salida en la parte de Garachico en la zona de Las Cruces y la meta en la parte alta no solamente en la parte alta del tanque sino justo en la rotonda del nuevo anillo insular casi llegando al municipio del tanque venga tramo de la huancha de Ralejo este te lo dejo para ti 15.300 a las 9.40 y 13.15 salida el tramo de la huancha de Ralejo es el tramo que empieza precisamente lo que es el denominado la subida de la huancha efectivamente la huancha efectivamente la huancha en la cura de la afición pues los equipos cogen hacia la izquierda se meten en la tabona salen en el pinalete otra vez al tramo de la huancha y luego pues vuelven a coger el cruce de la derecha para ir al campo de fútbol de la huancha y así afrontar el tramo del lagar que ya está en la villa de los Ralejos ese es a las 9.40 y 9.10 9.40 y 13.15 y 1.15 dos pasadas también entramos en la huancha de Ralejo es el rutómetro del rally de 32.100 del rally Orbecame Norte y estamos viendo como los compañeros como si fuera un helicóptero estamos sobrevolando lo que es este tramo de la huancha de Ralejo sin duda alguna uno de los tramos que por su longitud 15.300 puede ser decisivo en este rally Orbecame Norte bueno el tramo de Santa Úrsula con una longitud de 4.8 es el tramo más corto de todos va a tener tres pasadas las 10.40 la primera 14.15 la segunda y a las 17.45 la tercera la salida usted entra por la corujera no tiene pérdida prácticamente llega ahí a la zona urbanizada y a partir de ahí no tiene pérdida el tramo de Santa Úrsula y estamos viendo el tramo de Ciudad del Drago es el tramo que tú comentabas Cecilio el tramo novedoso con 7.660 a las 4.15 y a las 7.30 el penúltimo tramo del rally y este tramo empieza en el amparo efectivamente comienza en el amparo y baja hacia el Codo de los Vinos donde está el túnel efectivamente la mete tenemos el tramo de Realejo Orotava que es el tramo de la subida de Palo Blanco se introduce en la medianía sube al tramo de Benijo para llegar al cruce de la cartera general que sube hacia el peyre a todo esto tenemos que contarles verificaciones como siempre viernes por la tarde 3.30 a 4 Político San Jerónimo de Orotava ahí al lado de la instalación de Orbecame después habrá la salida la ceremonia de salida en Orotava donde en la zona de la Plaza de la Constitución en la del puente en la del puente efectivamente perfecto ahí se van los coches a la victoria a un parque cerrado y por la mañana al parque trabajo y ahí todos los que hemos primer te damos por la mañana el tanque y todo lo que hemos venido comentando bueno pues la llegada en la Orotava también en la Orotava ¿alguna noticia de última hora Álvaro? bueno ¿eh? algo ¿querés? iba a decir el de la nos dejamos para la próxima semana para la próxima semana hay algo importante pero no queremos nosotros precisamente revolver un poco el tema este pero hay algo importante referente a lo que ocurrió en la asamblea de la Aferción Tereferna y lo que ha ocurrido por supuesto con bueno lo que se comentó en la asamblea pero lo vamos a comentar la próxima semana porque hay que buscar algunos datos más pero es una cosa muy muy importante muy importante y del circuito de Tenerife también hay noticias en julio pero todo eso será la próxima semana aquí con las mejores imágenes del Rally Norte y usted para seguir el rally tiene que escuchar la radio Cecilio ¿qué radio tiene que escuchar? efectivamente tiene que escuchar al equipo de su rueda 8 emisoras de radio estaremos en toda Canarias el próximo sábado muy temprana mañana arrancaremos con las unidades móviles en todo y cada uno de los tramos cronetados para llevarle esta edición 32 edición de rally norteño con las curiosidades de los relojos gracias mil gracias a los que nos siguieron el pasado sábado desde la isla de La Palma retransmitimos la Transvulcania la octava edición de la Transvulcania 2016 una cosa que nosotros no bueno ni siquiera se me hubiera ocurrido pero se nos ocurrió al final estuvimos ahí retransmitiendo desde la isla de La Palma y con nueve emisoras de radio después se nos unían desde el península también otras emisoras que nos escuchaban por streaming y nos decían si podían echarlo en la antena y tal pues también efectivamente gracias a todos los que nos siguieron y sobre todo los más de 700 whatsapp que recibíamos yo me quedo con dentro de la Transvulcania para mí la imagen más impactante es la salida de noche en la zona de Funcaliente todos los tres mil y pico corredores con la tremendo se parecieron los fuegos de raleo yo me quedo con la imagen de los últimos llegando a las 11 de la noche a los llanos arianes que bueno estaba para no perder eso y dame 10 segundos por favor si usted va al rally norte el próximo sábado mucha preocupación es más que un rally pasa por 8 municipios prácticamente por todo el norte de Tenerife colabore máxima seguridad y que el lunes no salgamos nada más que aquí en el día de televisión eso quiere decir si no hemos salido en ningún otro medio de comunicación que el rally fue perfecto las mejores imágenes aquí lo digo porque si no vamos a salir como siempre en aquellos medios que solo sacan lo malo del automunismo usted quiere que eso ocurra verdad que no pues aportarse bien como siempre suele ser la afición de Tenerife y la afición canaria efectivamente y los que se llevan al rally no olviden que hasta el primer contredor de basura como mínimo hay que llevarlo nuevamente gracias amigos será hasta el próximo lunes con las mejores imágenes del rally por Became Norte aquí en este programa de motor del día de televisión y el sábado recuerden la radio sintonicen que nos van a sintonizar por lo menos en 40 días será hasta el lunes un saludo recambios valladares distribuidor oficial de lubricantes wolf número uno en Europa que ha ofrecido sobre ruedas y y y y y y y y Gracias por ver el video.